de los municipios han intervenido en casi 146 eventos, algunos de mayor cuantía, otros no tanto, pero en definitiva todos muy dañinos y en los que a primera fase nosotros podemos advertir está la conducta humana, ya sea por acción o por omisión. Estos fuegos han causado en algunos casos pérdidas muy cuantiosas en cuanto a maquinarias, viviendas, todo lo que significa mercaderías y en otros tantos se ha aprovechado y se ha limpiado la maleza que había en algunos campos y que todos sabemos el fuego no solamente permite quemar la basura y ahorrarse la mano de obra de maquinaria y demás que se debería emplear para eso, sino que también queda hasta quemada la semilla. Entonces es un doble beneficio para algunos. Es difícil para nosotros a nivel seguridad probar la intencionalidad de algunos hechos, pero a las claras aparecen siempre situaciones muy relacionadas a esta limpieza de malezas. Bien, ¿en qué departamentos han sido los que más se han recibido llamadas y que han habido en señas? Bueno, han sobresalido ante los demás en Médano de Oro, en Rawson, lo que es la zona este de Caucete, lo que es la zona de San Martín Angaco, tenemos algunos que otros en Albardón, Hachal, pero mayormente fue concentrada en esa zona rural de este. Estos siniestros no han tenido como consecuencia víctimas humanas, pero sí, en algunos casos, la pérdida de muchos animales de granja.